Estoy lleno de mierda Tengo que pasar por un río para llenar cantimploras Pues a ver, escúchame, ¿es que sabes cuál es el problema? Dime No sabes la cantidad de caballos que aparecen en la zona del desierto, pero solo hay un establo, que venda para sí Pero es que hay una cantidad inmensa Claro, imagino que después de lo de hoy estamos un poco... Un poco con ellos, ¿no? Eh, nieto, conmigo no hay problema, tipo, a mí me desearon lo mejor de ellos la muerte Hostia, ¿por qué no me vas? Estoy bien, estoy bien, estoy bien Que me he refalado, que claro, es que no tengo silla, no tengo silla, que se me ha olvidado ponerla Es más grande este que el tuyo Eh, sí ¿Qué tiene la elevación del terreno ahora? Y se van peleando, ¿cómo no? Uy, chaval, celoso Uhhhh ¿Qué quieres morder? Uy, 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 pero bueno, ui No lo sé Yo sé dónde vas a acabar Ush Uy, 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 uy Ush Espérate que se pelean Los mongolos Uy, 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 uy Pues si todavía Pero vamos a ver Este no es problema Te paseas por la raid Uy, 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 uy Tira por delante, tira por delante Un chuchu que se han ciscado, que se han ciscado Ve que se enciscan, ve que se enciscan Bájate Oye a todos estos, donde se estamos llenos Tira, tira A por ella No le he hecho la canción, clora Yo lo trato de mantenerlo más de foco así Ay, la madre que lo parió Ay chiquito, hijo de puta, no hombre, no Vamos a ver, que te pasa, eh ¿Qué? Venga, revuélcate tanto que te gusta, venga Te vas a... oh, Dios mío Eh... Respira, ¿no? Te mando, te mando, te mando Que dejes de pegarte con cada hombre o caballo con huevos que se me acerque ¿Eh? Vale, que lleves mucho sin mojar churro, pero es que así no puede ser, hombre Así que deja de pegarte A ver, gente, hace que pe... Ok, ok, sé donde no soy bienvenida Perdón, te ha tocado la... que se le encariñan los caballos, perdón Bueno, no pasa nada ¿Algún niño te ha dado chivatazo de caballo? Te lo digo un momento. Es que yo tengo un chivatazo cerca. Yo en la zona como que está el mapa morado. Yo es más cerca todavía. Pues ¿qué hacemos? A ver, pues podemos ir primera por el vídeo y luego por el otro. Vale, y lo que uno tal recogemos el otro dinero y repartimos. Exacto. Es que como se encisque en querer hagámoslo agarrar a tu caballo, eso no vas a terminar en el sol. La mitad está acostumbrado. Así que es lo que no encisque. Claro. 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 Más rápido soy, ¿eh? Ush. Uff. 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 Ah- Ueeeee. Uff. 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 ¡Ay, la madre que lo parió! ¡La madre que lo parió! ¿Estás bien? Sí, bueno. A ver, ¿quién dice? A ver, a ver, a ver. ¿Quién dice bien? ¿Qué dice? Bien, bien, bien. Dice que menos mal que salió volando, que si no me cae unos putos caballos encima, ¿sabes? Menos mal que salió volando. ¿Mejor? Como un roble. ¡Ay, salió mal! ¿Qué? ¿Qué? Ah, por ellos. ¡Me pido el rojo! Yo el blanquito. No es blanco, es crema. Bueno, el crema. ¡Corre! Y volver puede alérgazar. ¡Pero! ¡Eso dice! ¡Eso dice! ¡Y marketed! ¡Has se libertad! ¡No! 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 ¡De acuerdo! Está bien, bueno! ¡No! Es un trabajo bien hecho He chocado a los 5 pero no llego Si no, viendo los nerviosos que están prefiero Bueno, pues ahora sí Bueno, ni tan mal Esto sí es ser buen trabajo en equipo Exactamente Vale, pues vamos para la zona Uy, uy, uy Tarde que se pegan también Vamos a la zona de... Y me gusta muchísimo la crin de ese Así, con colores He visto uno que es como con toda la crin negra Y la parte de arriba blanca Uy, como mola Es como vaquita De hecho, es el caballo que aparece donde nos dijo Adam Que es la vaca Ah, el famoso caballo fantasma Que cada vez que vamos no está Y de repente se está Y luego no está Y luego se está Ese mismo Me entiendo Madre mía Vale, pues vamos a... Al señor, pues, ¿no? Perdón, es que me estaba quedando mirando tu sonrisa Está ahí, bueno, eh... Ahí se hace el rojo ¿Qué es? ¿No está nervioso? ¿Qué? Uy ¿Quién se puso nerviosa? Eh... Yo no Ah, bueno Vamos a... Sí, sí, sí Recibo, pues Estamos gordo ¡No! ¡No! Casi me levantaba 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 Hay un camino mucho más fácil. Que, que, obviamente no se marca. O sea, este es el que te dice, pero este camino de aquí es exactamente igual que el camino de aquí. Ok, ah. Sí, espantarra el caballo. Lucero, ¿qué momento? Corre. Está observando el dueño del establo, por si no te da cuenta. No, de hecho no. Solo que nos hemos metido en la casa de no me acuerdo quién, porque en vez del camino de siempre, se la ha girado. No, el mío ha gustado lo mismo. Hostia, pues entonces tienes que echar la bronca a quien nos enseñó esto, eh. ¿Qué fue? Eh, pues el dueño del de Blackwater. Es el que nos recomendó hacerlo así. Hostia. 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 Mi lucero Uy, es una yoga Ah, pues entonces no lo vendo No lo vendo, lo que sí le va a cambiar el nombre Entonces, lo voy a llamar Pepe Gracias por el aviso, eh Yo di por hecho que Que tenía sentido por el tema de ¿Tiene papeles? No tiene papeles Voy a avisarle también a Día Quiento No tiene papeles